Vamos a tener a nuestro invitado especial que tenemos acá, es José Barrondo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mirza. Es un placer para mí y sobre todo pues un gusto poder estar acá. Desde muy pequeño yo los veía transmitir lo que son las noticias, las buenas noticias para que el pueblo de Guatemala esté enterado de lo bueno que sucede. Y bueno, pues contento, feliz de estar acá. Nos alegra mucho estar aquí contigo, de verdad. Es un honor para nosotros poder tenerte aquí en el set. Vamos a dar inicio con esta entrevista. Quisiéramos saber, ¿cómo fue que tú te involucraste en el deporte? Bueno, me involucré, ilustrando zapatos yo me daba cuenta de los reportajes que salían de grandes deportistas que destacaban tanto a nivel nacional como internacional. Y fue así como nació de mí, pues practicar deporte cuando Erick Barrondo logra la medalla olímpica. Y yo dije, bueno, pues debo ir y hacer lo que él hace porque mi anhelo era salir en la tele. Y yo me imaginaba que pues los reducían a uno y los metían en la tele a veces algo es tonto, pero es lo que yo pensaba. Y también dije que ilustrando zapatos no iba a salir en el diario y tenía que buscar la forma haciendo algo bueno, algo productivo. Algo que me llevara a estar en la televisión y en los periódicos. Y fue así como llegué al deporte. ¿Qué fue lo que te motivó más allá de querer salir en televisión como persona, como en tu niñez? ¿Qué fue lo que dijo hasta aquí? Y yo necesito cambiar y necesito avanzar. Bueno, el deseo de superarme y de querer ser alguien en la vida. El deseo de trazarme metas, pero también trabajar y luchar para poder alcanzarlas. Me he dado cuenta que los sueños y las metas que nos proponemos solo las podemos alcanzar trabajando día a día, constantemente. La única forma de lograrlas y yo me levantaba con gran entusiasmo todos los sábados y domingos porque los entre semana pues estudiaba para poder así ir y ganarme unos centavos de la mejor manera. Pero todo ha cambiado hasta ahora, pero aún de todo lo que ha cambiado en mi vida pues yo me siento contento y feliz y sigo siendo el mismo. En Campeonato Centroamericano 2013, cuéntanos de esa aventura. Fue mi primera competencia y la verdad es de que me preparé bastante fuerte. Yo inicié el 2 de noviembre a marchar del 2012 después de que Erick ganara la medalla olímpica. Me inicié, fui a Cobán a buscar al entrenador Jorge Coy, salí muy temprano de mi casa y recuerdo muy bien que cuando llego y me dice ¿Vas a correr o marchar? Me dice y se me queda viendo porque llevaba botas de hule cuando estaba lloviendo recio. Y me dice, le digo, voy a marchar, mejor iniciar corriendo. No, yo vengo a marchar y así necio, ¿verdad? Y bueno, hace 5 kilómetros. Y me puse a marchar con los que ya estaban ahí. Creo de que luego de eso una preparación, avancé muy rápido y llegó el Campeonato Centroamericano que se realizó acá en Guatemala. Donde yo tenía preparado y con la mentalidad de quedar en el primer lugar. Pero terminé en la segunda posición y recuerdo que era algo inesperado para mí y terminé llorando, o sea, así triste, llorando y es que yo me preparé para hacer primer lugar. Y así fue como inició todo. Fue mi primera competencia, medalla de plata fue la que obtuve. Y ya pues en el 2013, o sea, inició todo. Pues el segundo lugar no se detuvo porque tú seguiste luchando y lograste tu marca para el Campeonato Mundial en Ucrania, ¿verdad? Sí, la verdad es que no me detuve. En su momento pues quise retirarme porque es bien complicado con lo que es el tema de apoyo, con todo lo que uno necesita. Recuerdo muy bien que para poder realizar mis entrenamientos y viajar a Cobán, como ya no me daba tiempo de lustrar, mi hermano Héctor se quedaba lustrando. Él hacía para darme para los pasajes, algunas otras personas que pues de buen corazón me apoyaban con el pasaje igual. Y yo estuve a punto de retirarme después del Centroamericano, pero ya clasifiqué al Campeonato Mundial. La institución de Fede Cobera de Ancován me inició a apoyar con lo que era lo fundamental, lo que yo necesitaba. Eran zapatos y uniformes. Entonces, si no yo me hubiera retirado. Y gracias a eso pues culminé un 2013 muy bien, que fue con un récord nacional. La descalificación en Ucrania la verdad es que estuvo algo, fue muy triste la verdad, pero parte del deporte. Así es, hiciste tu récord con 42 minutos, 0.092 milésimas, ¿verdad? Ajá, lo logré en un campeonato panamericano, U20 en Medellín, Colombia. Creo que como deportistas vamos aprendiendo, porque recuerdo muy bien que yo vi que iba en tercer lugar. Entonces dije yo, bueno, me voy a mantener acá para que no me descalifiquen, porque por querer arrebasarme, me voy a descalificar, ya llevo una medalla. Pero cuando me di cuenta iba de cuarto lugar, pero igual, ya no podía hacer nada. Entonces finalicé cuarto lugar y con récord nacional, que aún está vigente. En 2013 tuviste una lesión y en el 2014 fue la recuperación. Sí, me lesioné en el 2014, antes de ir al centroamericano a Armenia, yo ya estaba un poco resentido. Tuvieron que intervenirme en el 2014, fue un año muy difícil y complicado para mí. Por un momento creí que mi carrera deportiva había terminado, porque me tuvieron que operar de la rodilla, había una ruptura de meniscos y creo que aprendí muchísimo a valorar cada momento, cada segundo de mi vida. Cuando estoy bien, cuando estoy sano y cuando estoy enfermo, pues toca estar enfermo y a recuperarse. Sobre todo aprendí a que uno debe cuidarse a sí mismo. Yo le reproché mucho a Dios el por qué a mí me sucedía el que yo estuviera mal o tirado en una cama cuando mis compañeros se levantaban temprano y se iban a entrenar. Y yo estaba en la cama, solo me levantaba para la recuperación, me iba con mis muletas a la C y A G, porque ahí estaban las clínicas y ahí me iba a la recuperación. Y yo le estaba reprochando a Dios y le decía, Dios mío, si tú conoces mis necesidades, ¿por qué me sucede esto a mí o por qué me pasa esto? Y me hacía un montón de preguntas. Incluso en una charla lo estaba platicando de que un momento estaba bien desesperado y le reclamé a Dios y dije que quería morirme. Impresionantemente me iba a morir porque me tragué un dulce y se me quedó trabada en la garganta. Me iba a morir. Y me arrepentí y dije que Dios me perdonara. Y entonces entendí que Dios siempre está con nosotros y que Él no va a resolver nuestros problemas. Él nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Me costó recuperarme, pero por sobre todo no perdí la fe y la esperanza. Cuando yo la tenía perdida, Dios me dio un motivo para recuperarla y seguir en el buen camino y tenerlo siempre a Él en el corazón. Dios lo es todo. Efectivamente, Dios lo es todo porque en el 2016, después de tu lesión, después de tu recuperación, obtuviste el segundo lugar nacional en Coruña, España. No. A nivel nacional obtuve el segundo lugar. Me dieron la oportunidad de buscar la marca para Juegos Olímpicos y en España quedé a 50 segundos de la marca para los Juegos Olímpicos de Río. Logré la medalla de oro en los Juegos, en la Copa Centroamericana en Nicaragua y la medalla de oro en el Campeonato 23 en El Salvador. La verdad es que yo no dejo de agradecerle a Dios porque en la vida, como seres humanos que somos, pasan un sinfín de situaciones, problemas, dificultades, en las cuales muchos se han rendido y muchos, en vez de, llegamos a un límite donde ya nos rendimos y encontramos una salida, pero es porque siempre ponemos a Dios en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Este, fue un año muy bendecido. La verdad, el 2016 fue un año muy bendecido. En el 2017, después de esos problemas que tuviste con la lesión, la recuperación y todos los problemas emocionales que pudiste pasar en ese momento, vino un séptimo en Copa Panamericana en Lima, Perú. Sí, fue algo bonito. Yo estaba muy motivado porque iba a competir con Eric. Sí, yo algo que yo quería, o sea, sentir la compañía de él en una competencia porque yo lo vi a él ganar la medalla olímpica. O sea, yo vivía en su casa e incluso me puse a llorar y todo, de la emoción, ¿verdad? Porque fue algo que conmovió a toda Guatemala. Y yo estaba muy contento, muy feliz de competir con él, la verdad. Logré la clasificación para el campeonato mundial que se iba a realizar en Londres. Londres, o sea, la ciudad donde él ganó la medalla en el mismo circuito. Y créanme que nos fuimos a un campamento a Polonia después de lograr la marca. Estuvimos 30, 32 días en Polonia, previo al campeonato mundial. Me preparé como nunca. Me preparé con todas mis fuerzas, con toda la voluntad, con la intención de poder ganar y hacer un buen papel en Londres. Pero se dio la competencia y lamentablemente, pues, me empezó a oler demasiado la pierna, demasiado, demasiado. Y terminé con una hora 23, 46 segundos. No logré lo que quería, pero sigo aquí. No me he rendido y no me voy a rendir. En el 2018 quedaste el séptimo en el Challenge de la República Checa, ¿verdad? Sí. ¿Esa marca te sirvió para clasificarse en la marcha de Taikán China a los Juegos Centroamericanos de Colombia? Así es. Yo, en República Checa, era la última oportunidad que tenía. Y la federación me dijo aún que el gerente de la federación me dijo, esta es la última oportunidad que tenés. Tienes que hacer la marca y confiamos en tu persona. Y yo me fui muy motivado porque es increíble, cuando a uno le dicen que confían en uno, es increíble que le transmiten esa energía positiva a uno. No va uno con la presión de que, es que si no la haces, mira te pasa esto o lo otro, sino diciendo, confían en mí y debo hacer mi mejor esfuerzo para que esa confianza permanezca. Entonces, logré la marca, clasifiqué al campeonato mundial, que se realizó en Taikán China. Iba bien, pero me descalificaron. Y en los Juegos Centroamericanos igual, me preparé bastante fuerte. Tratamos la manera de buscar las condiciones para aclimatarnos, porque en Barranquilla, en Colombia, pues hace mucho calor, muy seco. Y, no sé, el zapato se me arruinó en ese momento en la competencia, se me arruinó y en lo que yo me detuve a arreglarlo, porque ya no soportaba el dolor en el pie, me detuve a arreglarlo. Perdí fuerza en el momento que me detuve, porque cuando uno va marchando y se detiene, las piernas se le calientan demasiado a uno y después cuesta volver a empezar. Y por encima, pues el calor que había que tolerar, quedé séptimo lugar. Fue algo que yo no me esperaba, algo que quise retirarme. Y dije, mejor me voy a ir a mi casa, voy a seguir estudiando, voy a ponerme a trabajar. Y así, pues, voy a continuar. Porque ya no, ya sentía que ya no podía en el deporte. Me dolía el pie, la rodilla, la columna. Vine a Guatemala, me apoyaron, me hicieron un montón de estudios, la federación, el comité, me realizaron un montón de estudios. Y no me encontraron nada, no me encontraron nada, fue lo más chistoso. Pero yo sentía el dolor y aún siento el dolor. Pero con el dolor, ahora vamos a Tokio 2020, ¿verdad? Así es. Ese fue el último. Cuéntanos de eso. ¿Cómo te estás preparando para Tokio? Me estoy preparando de la mejor manera. Estamos haciendo las cosas con mucha calma, pero bien concentrados en lo que podemos lograr. Ya la preparación inició. Ya el próximo año, pues, iniciamos ya con un campamento que se va a realizar en Xela. Regresamos a Guatemala unos días, al campeonato nacional, nos volvemos a Xela. Y ya, pues, yo la primera competencia la voy a tener en Dudince, el 21, si no estoy mal. Y luego voy a competir en Portugal. Y así voy a pasar todo el año bien ocupado. Pues estos han sido todos los logros que ha tenido nuestro atleta destacado, un atleta apasionado, un atleta con una fe grande en Dios, con amor a su familia, que su familia ha sido una clave importante para ayudarlos a la superación, para salir de la pobreza, para que vean que sí se puedan. Y entonces, para terminar ya con este segmento, te vamos a pedir que tú lo finalices. Si nos puedes dar unas palabras para los niños que te ven y para tu familia. Yo les digo a los niños, niñas, jóvenes, a todos los que me ven, no importa qué tanto dinero tengamos o en qué pobreza estemos. Importa la convicción que tengamos de querer hacer bien las cosas. No porque alguien dijo una mala palabra y yo la tengo que repetir. No porque alguien hizo algo malo y yo lo tengo que hacer. Las cosas malas son bien fáciles de hacerlas. Las cosas buenas son difíciles y somos muy pocos quienes nos atrevemos a hacerlas. Y hoy los invito a que busquemos el buen camino. Que no importa cómo sea nuestra mamá, que la queramos y la respetemos. No importa que tenga o no tenga mi papá o el papá de cada uno de ustedes, que lo queramos y lo respetemos. Que vivamos con amor, paz y tranquilidad en nuestro corazón. Si alguien nos ha fallado, les digo que no está lejos el día que te vuelvan a fallar. Así es de que tengamos la certeza de que queremos ser buenas personas y seamos buenas personas. En la vida hay dificultades, hay problemas, hay un sinfín de cosas malas y buenas. Y nosotros debemos de tener la convicción como seres humanos de siempre de ir en busca de las cosas buenas. Yo estoy muy agradecido con Dios por las oportunidades que me ha dado, por la oportunidad que me da cada día de levantarme y poder respirar. Con mi familia estoy sumamente agradecido, porque mi mamá desde muy pequeño, junto con mi papá, me enseñaron a respetar. Cuando llegaba a la casa de la escuela y no saludábamos al entrar a veces porque llegábamos muy rápido, porque ya nos teníamos que ir a trabajar, nos regresaba mi mamá y nos pegaba. O sea, tienen que aprender a saludar en donde estén. Así es de que a mi familia muy agradecido, a las personas que de alguna u otra manera me han apoyado, estoy sumamente agradecido. De igual forma, a la institución de Fedecovera, por hacer realidad el sueño que yo tenía de regalarle una casa a mi mamá, pues ellos me hicieron realidad ese sueño. Hoy, pues, por hoy vivimos en una casa mucho mejor que la que estábamos antes. Y, bueno, pues, desearles un año nuevo, un año 2020, lleno de bendiciones, lleno de prosperidad y, por sobre todo, pues, que en esta Navidad, pues, que ya pasó, que Dios haya nacido en sus corazones, que la paz de Dios y de Jesús haya nacido en sus corazones y que en el 2020 sea de mucho éxito para todos los guatemaltecos y guatemaltecas emprendedores que salen cada día a trabajar. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos ustedes. De verdad, disfrútense este fin de año a su familia, que la casa esté llena de amor y paz y traemos mucho deporte para ustedes el próximo año 2020. Muchas bendiciones.